¡Suscríbete! Eres mi marido, el padre de mis hijas, mi agente, el chapuzas de mamá. Por favor, no seas tan bien mi contable. ¿Folláis de vez en cuando? La vida no se resume a un agujero. Dos agujeros, querida. A veces tres. ¡Oh! ¡Qué fina luz! Cuidado, cariño, vas a coger frío. Le agobia la boda. Laura, deja que te lo explique. Espera. Quiero verte. Es urgente. ¿Qué hacemos? Se la cortamos. Hay que darle una oportunidad. Si hablamos, no hay boda. Ni una palabra. Me hace muy feliz. Hacerte feliz. ¡Me sacaste el lejos! Ya está, ni que salieras con Ryan Gosling. ¿A qué hora volverás? ¿Es broma? ¿Buscas alguna cosa? Pues tú, líbido. Si vuelves a casa es que lo amas de verdad. Lo aceptas como es y quieres morir a su lado. ¿Te has pasado un poco? Mi día de suerte. Tienes la bragueta abierta. Oh, perdón. Para no ir tan rápido. Perdón. Te has pasado. Esừngible. ¿Qué tiene compas iguales? Poneto que tendrías con este parte sumin. Mira de opinión. Adoja. Quiero agregar en mi fila. O estar bien... Lo haré. Ya voy a comprar. Y te hel Bart. No olvide. Lo haré. Lo haré. ¿Arjido yo? Gracias.